Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectaros hoy a este webinar, ¿vale? Este es nuestro último webinar de la semana donde hablaremos de Reino Unido. Hemos estado haciendo, para los que seáis nuevos y solo hayáis asistido a este, ¿vale? Hemos estado haciendo webinars durante toda la semana en todos nuestros destinos, ¿vale? Todos los destinos que ofrecemos, que son Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido, ¿vale? Hoy es el último, pero bueno, haremos más en las próximas semanas para aquellos que queráis ir a algún otro destino y os lo hayáis perdido, ¿vale? De todas maneras, tenemos un montón de información en nuestra web, redes sociales y demás. Me voy a presentar. Lo primero, yo soy Silvia Díaz, formo parte del equipo Dingos desde hace ya más de cinco años. Yo viví, bueno, he vivido varias experiencias en el extranjero, pero la última ha sido en Australia durante cinco años. También viví en Reino Unido, justamente en Londres y también en Dublín, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito, pues, todo lo que necesitáis saber sobre Reino Unido. Algunos beneficios de estudiar en el extranjero, qué hacemos en Dingos, qué es lo que os ofrecemos desde la agencia y, bueno, algunas ofertas especiales que tenemos para los que hayáis asistido a este webinar, ¿vale? Todo lo que, las dudas que vayáis teniendo y demás, las podéis dejar en la cajita de preguntas, ¿vale? Y yo al final del webinar responderé algunas las más repetidas y el resto las seguiré contestando cuando finalicemos, ¿vale? Para no alargarnos mucho. Así que nada, empezamos. Bueno, lo primero que hacemos en Dingos, ¿vale? Somos una agencia educativa. Nosotros nacimos en Australia, pero nos hemos expandido luego con los años a más países, ¿vale? O sea, se fundó, Dingos se fundó en Australia como tal, ¿vale? Pero luego, pues, hemos estado, hay mucha gente del equipo que también ha vivido la experiencia en otros países y hemos decidido también asesorar a estudiantes que quieran irse a otros lugares, ¿vale? Como Canadá, Malta, Irlanda y Reino Unido. Nosotros ofrecemos asesoría para vivir la experiencia de estudiar y trabajar, ¿vale? En aquellos países en los que se pueda y, bueno, cada país tiene sus propios requisitos y normas, pero, bueno, nos brindamos asistencia durante toda la experiencia. Nosotros también hemos vivido, todos los que trabajamos en el equipo Dingos, hemos vivido en el extranjero, ¿vale? En todos los países en los que trabajamos. Entonces, siempre os vais a encontrar en destino alguien que, bueno, que viva justo en ese destino al que tú vas y que te pueda ayudar en todo y que te pueda dar consejos y que esté ahí para ayudarte en todo lo que necesitas, ¿vale? Estudiar en el extranjero, para aquellos que, no sé si alguno de los que está aquí se ha ido en algún momento a algún país del extranjero, aporta un montón de beneficios, ¿vale? Ya no es solo el aprender el idioma, que suele ser, vamos, lo que todo el mundo quiere hacer cuando se va al extranjero, bien sea aprenderlo, mejorarlo o sacarse alguna titulación oficial, ¿vale? Pero aparte de eso, hay muchos beneficios ocultos que luego vas descubriendo cuando estás inmerso en la experiencia, ¿vale? Mejorar el inglés ya no es solo el idioma como tal, sino es que haces una inmersión lingüística al 100%, aplicas el inglés en el ámbito laboral, si trabajas o haces algún tipo de voluntariado, pierdes mucho el miedo a comunicarte en inglés, que al final es algo que a todos nos cuesta un poquito cuando no es nuestro primer idioma. Y luego es una experiencia vital, conoces a gente de todos los países, haces amigos de todas las partes del mundo, creces a nivel personal un montón. Las culturas que conoces, las nuevas culturas, pues al final te aportan un montón de enriquecimiento y como resumen, pues adquieres una visión más amplia del mundo, ¿vale? Porque al final, pues si no hemos salido de nuestro país o de nuestra ciudad, pues no conocemos mucho el resto de países, pues al final tendemos a pensar en pequeño, ¿no? Como decimos, pero cuando viajas y conoces cómo viven en otros sitios, a gente de otros sitios, haces amigos, pues al final eso te hace ver realmente cómo es el mundo. Vamos a hablar ya en detalle todo lo que necesitáis saber para estudiar en el Reino Unido, ¿vale? Después del Brexit, ¿vale? Con el Brexit ha habido bastantes cambios, entre ellos, pues bueno, tema visados, han cambiado el sistema de visas y demás. Y ahora os voy a contar un poquito las principales ventajas, ciudades, tipos de visado, costes de vida y tipos de curso, ¿vale? Para que os quede todo un poquito más claro y, bueno, podáis tener una pincelada de cómo sería estudiar en el Reino Unido. Vale, lo primero, ventajas de estudiar en el Reino Unido. Yo tuve una experiencia súper buena. Yo fui a estudiar y, bueno, a trabajar de au pair, ¿vale? En una familia y viví con la familia, bueno, mi idea era ir sobre tres y seis meses, pero me gustó tanto que al final me quedé más de un año, casi un año y medio. Así que tuve una experiencia muy buena. Es verdad que no, todo siempre es bonito, pero es un país muy acogedor, hay mucho movimiento, la oferta educativa es increíble, tienes un montón de escuelas para escoger, luego puedes hacer higher education, puedes estudiar en la universidad si lo deseas, hacer un máster, hay un montón de cursos específicos, entonces la oferta educativa es súper variada, ¿vale? Los cursos de inglés son de muy buena calidad y tienen un reconocimiento mundial, ¿vale? Porque al final, pues bueno, Reino Unido siempre ha sido un pionero en la educación, sobre todo en estudiar inglés en el extranjero, cuando se hablaba antes de estudiar inglés en el extranjero, pues era de los países más famosos, ¿vale? El inglés de Reino Unido pues es súper fácil de entender, al final es el que solemos estudiar en el colegio, seguramente hemos tenido profesores que son de Reino Unido o que han estudiado inglés en Reino Unido y tienen ese acento que todo el mundo reconoce, ¿vale? También algo bueno sobre Reino Unido es que puedes viajar por todo el país y hay un montón de ofertas de ocio para aquellos que os guste mucho el movimiento, vivirás experiencias míticas que hemos visto en películas, leído en los libros, como es el Stonehenge, el Spa Romano de Bath, la Universidad de Oxford y Cambridge, son cosas muy conocidas que muchos solo hemos visto en las películas y luego cuando llegas ahí tienes la oportunidad de verlo en persona, pues es como guau, ¿no? Hay cultura por todos lados, miles de kilómetros de costa y 600 de playas, tienes la posibilidad de quedarte a trabajar en Reino Unido con visas específicas de trabajo, ¿vale? Una vez que acabes tus estudios de inglés, es verdad que esto de las visas ha cambiado mucho por el tema del Brexit y seguirá cambiando porque, bueno, al final es un país que se tiene que ir adaptando a todo el sistema este que han implementado, ¿vale? Para los europeos, por ejemplo, Reino Unido está muy cerca de casa y hay un montón de opciones de vuelos económicos desde todas las partes de Europa, ¿vale? Y también desde fuera. Vamos a hablar de la principal ciudad, ¿vale? Y de la más importante que es Londres, que obviamente todo el mundo conoceréis. Londres es la ciudad más cosmopolita del mundo, ofrece un montón de actividades gratuitas y de ocio para todo tipo de personas, para todos los gustos. Vas a conocer un montón de culturas de todo el mundo en esta ciudad, hay un montón de bares, locales, discotecas, así que me acuerdo que cuando fui, pues no, era jovencita y tampoco había salido muchísimo. Y, pues bueno, al final allí, pues como conoces a gente de fuera y te relacionas con gente que está como tú, que acaba de llegar y que también está empezando y tal, pues hay un montón de planes para hacer con amigos. Siempre hay cosas, pues si no te quieres gastar mucho dinero, pues hay cosas o gratuitas o que te cuestan muy poco. Siempre tienes ambiente a todas horas, porque yo he trabajado, entonces tampoco tenía mucho tiempo libre, pero siempre que tenía tiempo libre tenía algo que hacer, había algún sitio donde ir, algo que ver, algún museo, o sea, no te vas a aburrir en Londres. El clima es templado la mayor parte del año, que llueve mucho, como todos sabemos, en invierno, pues la temperatura roza a los menores 2 grados. Es verdad que para los que no estamos acostumbrados al frío, como por ejemplo yo, para mí hace frío, pero bueno, es un frío horroroso quizá como el de Canadá, ¿vale? Y en verano, pues 20, 25 grados. El transporte público es rápido y eficiente, el metro funciona muy bien con una tarjeta que se llama Oyster, que bueno, que algunos conoceréis y se recarga y puedes moverte por todo Londres con este transporte, ¿vale? Y luego algo súper bueno también es que como tienes seis aeropuertos, puedes encontrar vuelos económicos a cualquier parte del mundo. O sea, yo me acuerdo que cuando viví ahí, pues me hacía escapadas a Europa, pues de vez en cuando, fin de semana, vuelos con Ryanair súper baratos para ir el fin de semana a Francia o a cualquier país cercano y vamos, es algo que todo el mundo hace cuando vive allí. Vale, vamos a hablar un poco sobre los costos de vida, ¿vale? Bueno, como sabéis, en Londres la moneda que se usa es la libra, ¿vale? Londres es una ciudad cara porque, a ver, al final es una gran ciudad y, bueno, pues todas las capitales del mundo en general, pues los precios son bastante más elevados, ¿vale? La alimentación te puede costar unos 150 libras al mes, ¿vale? El transporte unos 120, también esto al final depende mucho de lo que hagáis y de cómo queráis vivir, ¿no? El alojamiento, pues esto en Londres también funciona el sistema de metro, ¿no? Como por zonas y está, no sé si habéis visto alguna vez el mapa del metro de Londres, pero va en circulitos y va por colores, ¿vale? Entonces cada color es una zona y, bueno, pues al final todo lo que sea a las afueras de la ciudad pues es más barato, podemos encontrar habitaciones desde 300 libras al mes, ¿vale? Luego habitaciones en el centro, obviamente, 420, 500 y mucho más, ¿vale? Estamos poniendo unos precios medios. Luego también está la opción de homestay, que fue lo que hice yo, lo que pasa que yo trabajaba en la casa, entonces no pagaba habitación, sino que me pagaban a mí por cuidar a los niños y son unos 600 libras al mes con desayuno, ¿vale? También suele haber opciones de pensión completa, desayuno, comida y cena. Luego hay residencias de estudiantes que tienen muchas escuelas, tienen sus propias residencias o tienen acuerdos con residencias y cuesta entre 1.000 y 1.200 libras al mes, ¿vale? Luego el ocio. Aquí hay mucha variedad de precios, porque tú quizá pasas a un pub normal que no conoces a cualquiera que entres a tomarte una cerveza y te puede costar caro, pero ¿qué pasa? Que luego hay un montón de sitios económicos, ¿vale? Varían mucho los precios, lo que pasa que hay que saber un poco dónde ir y para eso estará vuestro integrador Dingos, que os recomendará los mejores planes de la ciudad y podréis ahorraros mucho dinero con eso, porque al final cuando todo el mundo llega, pues comete lo típico de ir a los sitios turísticos donde al final te cobran mucho por cualquier cosa. Entonces, una cerveza, pues nos puede costar 4 libras. El gimnasio low cost, pues 20 libras. El cine entre 8 y 13. Y una cena en un restaurante normalito, pues 30 libras, ¿vale? Y luego el teléfono, pues entre 10 y 20 libras al mes. El coste más o menos de vivir en Londres, dependiendo de lo que cada uno haga, pues está entre 900 y 1.200 libras al mes, ¿vale? Los tipos de visados. Vale, aquí hay muchos tipos de visados, porque hay muchos, luego aparte de estas visas, hay muchas visas de trabajo específico, ¿vale? Pero eso son cosas tan específicas para ciertas profesiones que no vamos a meternos en esos detalles. Vamos a hablar de las tres típicas, que son Standard Visitor Visa, Short Time Study Visa y Student Visa, ¿vale? Para los europeos, ahora os voy a poner una tabla, ¿vale? Que lo explica muy claro. Para los europeos, dependiendo del tiempo que queramos estar, no necesitamos visa, ¿vale? Entonces, aquí en esta tabla podéis ver según la nacionalidad, si necesitáis o no visa y qué tipo de visa necesitáis, ¿vale? De todas maneras, cuando acabe el webinar, en estos días, entre 24 y 48 horas, o quizás, bueno, como hoy es jueves, quizás también el lunes, ¿vale? Uno de mis compañeros os contactará y podéis decirle, oye, mira, pues yo soy chilena, quiero irme a estudiar inglés, quiero estar seis meses o once meses, todavía no lo tengo claro, y cuáles son las opciones para mí, y os vamos a dar las opciones para cada perfil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si soy argentina y voy a estar seis meses, no necesito visa, ¿vale? Tanto de turismo como para estudiar inglés. Ahora, si voy a estar más de seis meses, hasta once meses necesito aplicar a la short term esta divisa, ¿vale? Entonces, esta tabla está muy bien para orientaros, porque igual te merece la pena, si quieres estar ocho meses, por decir, mira, voy a estar seis que no necesito visa, y luego, si me gusta, pues ya me puedo quedar más, puedo extender mi visa o lo que sea, ¿vale? Para los que seáis colombianos o peruanos, si necesitáis visa, ¿vale? Tanto de turismo como para estudiar, o sea, si vais a estar seis meses o más, ¿vale? O incluso menos de seis meses también. Vale, la Standard Visitor Visa, ¿vale? ¿Qué necesitáis? Hemos puesto requisitos básicos, ¿vale? Luego hay otros requisitos también, pero como son tantos, tampoco vamos a poner todo exactamente aquí, porque muchos dependen también de la persona. Pasaporte válido. Fondos económicos, he puesto aproximadamente, ¿vale? Porque estos son los fondos económicos que necesitas si vas a vivir en Londres, ¿vale? Que sería lo más caro. Si vas a vivir en otra ciudad, es un poquito menos, pero bueno, tampoco varía tanto. Entonces, haceros la idea de que son unos 1.300 y en los mejores casos, pues un poquito menos, ¿vale? Al mes. Es decir, que si voy a estar seis meses, necesitaré mostrar 1.334 por seis, ¿vale? Por los meses que yo vaya a estar estudiando. Luego pagar las tasas del visado, que son 95 dólares. Puedo estar seis meses, no puedo trabajar, ¿vale? Y eso, se puede hacer turismo o trabajar, o estudiar, perdón, hasta seis meses, ¿vale? Puedo decir, oye, pues mira, quiero ir, quiero estar un par de meses, pues, conociendo el país y luego voy a hacer un curso de inglés. O al revés, hay mucha gente que estudia antes y luego, pues, aprovecha y hace un poco de turismo, ¿vale? Luego, la Short Time Study Visa, ¿vale? Pasaporte válido también, los fondos económicos lo mismo. Aquí sí necesitamos una carta de aceptación de la escuela, ¿vale? Que eso lo gestionamos nosotros. Un seguro médico también, por lo que pueda pasar. Pagar las tasas del visado, ¿vale? Que son 186 y unas pruebas biométricas, ¿vale? Esto lo piden para muchas visas, no solo para Reino Unido. Es algo súper fácil porque la gente cuando lee pruebas biométricas piensa que es quizá, pues, porque soy médico, exámenes médicos o cosas así. No, te toman las huellas dactilares, comprueban tu pasaporte que eres tú y ya está, ¿vale? Hay un centro en cada país o varios, dependiendo del país, y cuando aplicas al visado ya te sale como un voucher para poder ir y hacer las pruebas biométricas con toda la información y ya son ellos mismos los que se lo envían a Inmigración en el Reino Unido, en este caso, ¿vale? La duración de esta visa es hasta 11 meses, ¿vale? No se puede trabajar y puedes estudiar como máximo 11 meses. Y luego estaría la Student Visa, ¿vale? Que para tener esta visa necesitas tener un inglés superior a un B2, ¿vale? Es decir, sería como para mejorar, tener un inglés medio y mejorarlo, ¿vale? Esta visa no vale para gente que tenga bajo nivel de inglés y quiera estudiar inglés. Para eso tendríamos que acudir a las otras dos visas, ¿vale? Carta de aceptación de la escuela, contratar un seguro de salud que cubra toda la estancia, demostrar los fondos económicos y otra vez más las pruebas biométricas, ¿vale? Los requisitos son bastante similares. Luego, la duración. Aquí, como hemos dicho, más de 11 meses, porque para menos de 11 meses tenemos las otras opciones. Y el trabajo depende del tipo de estudios, ¿vale? Aquí hay muchas casuísticas, por eso no las vamos a detallar ahora, pero depende del tipo de estudio que vayas a realizar y depende de la nacionalidad y demás. Entonces, en los tipos de cursos, ¿vale? Hay muchos tipos de cursos. Nosotros nos vamos a centrar en idiomas porque es lo más común y lo que todo el mundo pide, pero que sepáis que si vais a estudiar algún idioma y luego queréis entrar, porque obviamente para entrar en cursos que no sean idiomas te piden un nivel de inglés, pues entre medio o alto, dependiendo del tipo de curso y del nivel, ¿vale? Entonces, si vais a estudiar un idioma y luego queréis quedaros, que sepáis que hay opciones, ¿vale? Hay opciones de seguir estudiando. Hay gente que dice, oye, pues mira, yo voy a aprender inglés y luego quiero hacer una carrera, quiero hacer un máster, quiero hacer un curso específico de marketing o cualquier cosa, hay este tipo de cursos, ¿vale? Y nos podéis preguntar y os damos toda la información que necesitáis, pero hay cursos, pues como al final en nuestros países en los que vivimos, hay cursos de todo tipo. Los cursos de idiomas, ¿vale? Se dividen en cursos de inglés general, ¿vale? Para jóvenes o para adultos, inglés para negocio y preparación de exámenes oficiales. Hay los que han visto, Filtro, Excel, Tab, o sea, todos los exámenes que os podáis imaginar os lo podéis sacar en el Reino Unido, ¿vale? Certificaciones oficiales que os valen para gente que tenga que opositar, para gente que necesite un certificado de idiomas para su trabajo, para poner en donde sea, ¿vale? Y los cursos pueden ser intensivos, semi-intensivos o part-time, ¿vale? Esto, lo que pasa aquí es que varía en función de las horas que tú quieras estudiar. Oye, pues yo tengo dos meses y quiero estudiar full-time, ¿vale? Que serían como unas ocho horas al día. Pues entonces es un curso súper intensivo, puedes hacerlo de dos meses y avanzarás muy rápido. Oye, pues yo quiero estudiar inglés, pero tampoco quiero estar todo el día estudiando. Entonces lo normal es hacerlo part-time, ¿sabes? De mediodía. Y ahora os voy a hablar un poco sobre la comunidad de Ingos, ¿vale? Nosotros ofrecemos un montón de servicios antes y después de llegar a Reino Unido, porque creemos que es ahí donde tenemos que estar y apoyaros y acompañaros en toda la estancia, ¿vale? Al final, para los que no sabéis inglés y os vais a enfrentar a trámites de estudiar en el extranjero, es súper complicado hacerlo con un nivel de inglés bajo, porque al final hay muchas cosas que no entiendes, si te metes en las páginas de los visados son bastante complicadas y, bueno, hay esas barreras de entrada que al final hacen difícil que cuando yo misma, en su momento, pues me puse a informarme sobre estudiar en el extranjero y a leer y tal, pues te vuelves loca porque hay un montón de información en Internet y no te queda nada claro. Pues para eso estamos nosotros, ¿vale? Vamos a daros todos lo más masticado que podamos para que resulte súper sencillo todos los trámites, os los vamos a hacer en vuestro idioma y ya nosotros nos encargaremos de luego traducir lo que sea necesario y hablar con la escuela y demás, así que os vamos a apreciar asesoramiento personalizado. Aquí es donde yo digo, oye, pues yo, mira, soy de Chile y quiero hacer esto y quiero, pues he estudiado arquitectura y quiero poder estudiar algo que vaya con mi carrera o quiero mejorar mi inglés porque necesito sacar un examen oficial, pues os vamos a asesorar y a enseñaros todas las opciones que tenéis en cada caso, ¿vale? Os vamos a gestionar la matriculación en el curso, a tramitar la visa de estudiante para aquellos casos que sea necesario, ¿vale? A contratar también el seguro médico y informaros de todo lo que cubre y a enseñaros cómo funciona y demás. Os vamos a poner en contacto con nuestros estudiantes, os vamos a ayudar a sacar vuestro vuelo porque al final Londres, por ejemplo, en este caso Reino Unido tiene muchos aeropuertos y a veces dices, oye, he encontrado un vuelo súper barato a no sé dónde y está a tres horas de Londres, ¿no? Y si vais a estudiar a Londres es decir, pues es que está súper lejos que luego hay transportes que te llevan y demás, pero bueno, a veces merece la pena pues informarse bien y mirar dónde están todas las cosas y para eso pues estaremos nosotros ahí ayudándonos. Os vamos a ayudar a abrir la cuenta del banco o también si no necesitáis una cuenta como tal porque hay gente que va a poco tiempo pues hay muchas tarjetas internacionales con las que también tenemos acuerdos y conocemos bien y os podemos asesorar también con eso. Os vamos a ayudar a buscar alojamiento pues bien sea o familia o residencia o casa compartida o casa compartida pisos de estudiantes lo que necesitéis, ¿vale? Y luego cuando lleguemos al Reino Unido que al final es ahí cuando te sientes un poco más perdido sobre todo las primeras semanas vamos a recogeros a gestionar un transporte desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, ¿vale? Habrá una persona que os ayude a hacerla que os haga la integración y que os ayude con todos los trámites que vais a necesitar los primeros días. Os entregará un regalito que nosotros llamamos Welcome Pack con cositas necesarias para empezar vuestra aventura os ayudará a activar la línea de teléfono móvil para que ya podáis decir que habéis llegado y que habéis llegado bien y esto será el primer día a no ser que lleguéis en un vuelo de estos nocturnos muy tarde pero vamos también os vamos a ayudar a sacar la tarjeta de transporte os vamos a enseñar cómo funciona cuánto cuesta todo lo que necesitéis para moveros por la ciudad hacemos también un montón de eventos y planes para que conozcáis gente para hacer networking también porque al final muchos de estos eventos o cuando conoces a gente que está como tú pues te ayuda mucho a la hora de seguir con tu aventura ¿vale? también tenemos un departamento de atención al estudiante ¿vale? que va a estar lo gestionamos vía WhatsApp o vía e-mail suele ser más común que todo el mundo quiera contactarnos por WhatsApp porque al final es más fácil y más rápido y hay una persona de detrás que va a estar contestando todo lo que necesites oye pues necesito ir a comprar esto que no sé dónde se hace quiero comprarme un coche en el país ¿cómo puedo hacer? tengo mi carnet de conducir de Chile y quiero saber si puedo conducir aquí todo lo que necesitéis os vamos a ayudar a resolverlo ¿vale? luego tenemos también acuerdos con empresas en las que tendréis descuento ¿vale? para muchas cosas necesarias durante vuestra aventura y antes también de la aventura y bueno para aquellos que digáis oye pues me quiero quedar en Reino Unido un poquito más pues tenemos también el servicio de renovación de visado ¿vale? al final nosotros lo que queremos es ser aquella familia que está lejos de tu familia ¿vale? pero ser tu familia en destino y entre todos pues al final si todos nos ayudamos unos a otros nosotros que todo el equipo que tenemos ha vivido en el extranjero y sabe mucho sabe por todo lo que podéis pasar y todo aquello que podéis necesitar pues al final la experiencia va a ser súper gratificante y bueno ahora vamos con algunas ofertas especiales para todos los que habéis venido al webinar ¿vale? tenemos dos escuelas con las que podéis tener un descuento importante en vuestra experiencia de estudiar en Reino Unido ¿vale? una es St. Gilles y tiene campus en Londres Brighton y Cambridge tiene cursos de inglés general y preparación de examen oficiales y otra es International House que está en Londres pues está justo en Covent Garden ¿vale? y tiene inglés general y también preparación de exámenes ¿vale? esto es casi todas las escuelas suelen tener estos cursos ¿vale? porque es lo más común hay mucha gente que combina cursos que eso también se puede hacer pues yo quiero estudiar inglés general primero tres meses para ponerme las filas y luego voy a hacer el IELTS o el Cambridge porque lo necesito para mis oposiciones o para mi currículum o para lo que sea ¿vale? esto también se puede hacer y nada vamos ahora con las preguntas ¿vale? voy a responder a las más preguntadas y os cuento ¿vale? ¿puedo renovar mi visado de estudiante en Reino Unido? vale para cursos de idioma sí ¿vale? sí puedes renovar tu visado de estudiante mientras la duración total de los estudios no supere los dos años ¿vale? luego ¿cuánto tardan en aprobarme en aprobar la visa? pues a ver depende de qué visa ¿vale? y depende también del volumen que ellos tengan en inmigración pero suele ser entre tres y cuatro semanas ¿vale? desde que se aplica la visa luego hay que hacer los trámites previos que pues son toda la matriculación en la escuela y todas estas cosas ¿puedo estudiar inglés si tengo 32 años en Reino Unido? pues sí puede estudiar inglés todo el mundo o sea es decir no hay límite de edad como tal o sea al final hombre si tienes un perfil bueno y no tienes antecedentes penales y todas estas cosas que te preguntan cuando vas a aplicar un visado pues no hay problema por edad y por absolutamente nada ¿vale? todo el mundo es bienvenido para poder estudiar inglés luego puedo a ver un segundito que seguimos con las preguntas con estas visas no se puede trabajar a ver para trabajar en Reino Unido ahora mismo después del Brexit tanto para europeos como para latinos que bueno para todas las nacionalidades hace falta una visa de trabajo ¿vale? estas visas de trabajo se consiguen con cualidades ¿vale? y van por un sistema de puntos y al final valoran pues lo que has estudiado tu trayectoria profesional y luego también lo que necesita el país ¿vale? el país tiene una lista de profesiones demandadas que son las que se necesitan en el país si tu profesión no está entre esas no vas a tener posibilidad de entrar como tú sola puede ser también otra opción que una empresa que esté en Londres pues diga oye pues me interesa tu perfil te quiero te quiero para trabajar en mi empresa y te pueden gestionar una visa de trabajo ¿vale? pero ahora mismo después de todos estos cambios no se puede trabajar solamente en algunos casos ¿vale? también siendo estudiante estudiando cursos de nivel alto es decir no valdrían ni cursos de inglés ni lo que corresponde a formación profesional como diplomas certificados así de nivel medio serían cursos de nivel alto ¿vale? si queréis saber más sobre esto como es un poco enredoso porque han cambiado muchas cosas preguntárnoslo 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 a mis compañeros y os damos una lista detallada de exactamente quién sí y quién no puede puede trabajar y estudiando qué tipo de cursos ¿vale? si por ejemplo estudias en la universidad para aquellos que estéis pensando oye pues me gustaría hacer la carrera en Reino Unido pues también hay opciones de trabajo ¿vale? está limitado ¿vale? ya no es como antes que pues era todo mucho más abierto sobre todo para los europeos ahora hay bastantes restricciones en el tema laboral entonces este país pues o sea como tal para estudiar está muy bien pero para trabajar pues hay muchas limitaciones ¿vale? de momento han cambiado mucho las cosas entonces bueno estamos está el propio país adaptándose a ellas y son las normas que de momento hay pero bueno hay algunas opciones para aquellos que tengáis perfiles buenos de trabajo y ya tengáis experiencia ya veis y bueno y hayáis trabajado en vuestro país de origen y tengáis estudios de licenciaturas o grados pero para la gente que no sabe inglés y que no tiene estudios y que quiere ir a estudiar inglés no se puede trabajar ¿vale? así que nada bueno hasta aquí las preguntas de hoy ¿vale? yo me quedaré respondiendo algunas cositas por el chat y de todas maneras como os digo cualquier cosa que necesitéis estamos aquí y podéis preguntarnos sin problema espero que os haya gustado el webinar y que os haya quedado todo mucho más claro ¿vale? y nada que esperamos pues veros pronto en Londres muchas gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.